Dentro del marco de la Feria San Buenaventura Jalisco 2021, llega un gran jaripeo. Domingo 11 de julio, 6 de la tarde. Un espectáculo de jaripeo garantizado, con los toros poderosos del rancho, los nuevos guerreros de Jalisco. 10 de sus mejores ejemplares, contra selección, la grana del cuate Cárdenas. Para los zones, llega una de las mejores bandas de Jalisco. Banda puro grullo. ¡Qué jaripeo! Domingo 11 de julio, Feria San Buenaventura 2021. Los nuevos guerreros de Jalisco. ¡No faltes!